...patazo que metiste, güey. Este, pero chingona esa canción, güey. Pues... Si no lo puedes cantar, güey, acá. Si no, pues... En acapella, en acapella. Ah, va, va, ahí va. Colapso. Dale, dale. El álbum Colapso, ¿no? Chingo. Estás que yo te sigo buscando. ¿Qué serás que te sigo recordando? La calle a mí me llama, yo te sigo agonizando. La primera un diecinueve y la segunda, ¿cuándo? Que yo te sigo buscando. ¿Qué serás que te sigo recordando? La calle a mí me llama, yo te sigo agonizando. La primera un diecinueve y la segunda, ¿cuándo? Voy navegando entre tus penas. Dime si me frenas, te vas o te quedas. Dime si quisieras, si es que tú aquí estuvieras. De alguna otra forma en tu vida me quisieras. Y entiendo el tiempo lento, va consumiendo por cada foto, cada recuerdo. Y obtengo paz, no busco más. Me daba igual si no estabas. ¡Chingón! ¡Chingón, güey, ¿no? ¡Colapso! Está chida esa canción, güey. Pues sí, ¿no? De hecho, esa la escribí en Monterrey, ¿no? El álbum se llama Colapso. Colapso porque, pues, en ese entonces, pues, la neta estaba pasando por un colapso de emociones, ¿no? Como que un tipo de depresión de diferentes cosas, ¿no? Que me estaban pasando en mi vida. Y había comentado que, pues, me quedé sin casa. Estaba dormida casi en la calle, en el trabajo. Pero me la fleté, ¿no? Y es ahí como que me motivé a sacar ese álbum, ¿no? Ese álbum trae mis emociones más fuertes en cada rola, la neta. Y, pues, por eso ahí saqué Donde Estás. Sí, sí, este, me estabas comentando, güey, que estuviste un tiempo, este, ausente de todo este pedo, de la música y toda esa onda. Ah, sí, güey. El chile, pues, eso es como que, como que una manchita negra en lo que de mi carrera, de mi poquita carrera que tengo, ¿no? De una mancha negra, ¿no? Porque, pues, yo iba bien hasta el momento, ¿no? Iba, tenía mis ilusiones grandes, tenía, quería ser alguien vergas en la música. Todavía quiero ser alguien vergas, pero, 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 desgraciadamente, pues, como en México, ¿no? En otros países, en otros lugares, en todo el mundo, pues, está dando mucho eso, ¿no? Y ahorita está explotando lo de, nos, lo de, pues, la neta sí, me da cosa decirlo, va, pero, pues, es un orgullo y no me arrepiento de nada. Cada cosa que me ha pasado es como un peldaño para seguir, exacto. Y, pues, la neta sí, la cagué meterme, pues, con sustancias nocivas, ¿no? Este, gracias a eso, bajé mi carrera, bajé mi rendimiento y en un año, pues, todo se fue a la, a la, abajo, ¿no? Pero no bajé bandera, ¿no? A pesar de que tuve problemas, hasta eso, me anexaron, me anexaron, tuve un tiempo encerrado. Llegar hasta el extremo, ¿no? Llegar hasta, se puede decir tocar fondo, ¿no? Pero hasta eso. Un vato, si es que ve la entrevista, yo le dije y le comenté, fue el único vato que le dije, dije, güey, yo para pegar, antes de que me anexaran, antes de que me fuera, yo para pegar tengo que tocar fondo en algo fuerte para aprender de la vida y, y, y ya no cometer errores. Entonces, eso fue lo que me pasó, ¿no? Ahorita toqué fondo con esa madre. Ahorita me estoy, no estoy rehabilitándome, sino que, pues, ya, ya dejé ese pedo atrás y, y ahora va, pues, lo que sigue, ¿no? Hacia arriba, a ver qué pedo, ¿no? Pues, chingón, güey. Imagínate una experiencia que te queda, ¿no? De, de pasar allá al anexo, pues, ya está algo fuerte, ¿no? Sí, monta, es otro pedo ahí, chingón. ¿Y cómo, cómo pasa eso, güey? De que tu familia te ve que no, o cómo. Pues, la neta, yo sí me considero que ya estaba, pues, me estaba enganchando mucho en el vicio, ¿no? Y hasta eso dejé otras cosas, dejé, mi vida social, se podría decir por, por eso. No voy a decir qué cosas, porque, pues, mi vida social, las personas que me conocen saben, saben qué es mi vida social, ¿no? Sí, sí. Y, pues, eso, eso me hizo tirar todo a la basura, pero mi mamá, gracias a Dios, o mi familia me apoyó y vio que estaba mal y hicieron anexarme, ¿no? Tal vez en ese entonces, pues, yo no estaba consciente, yo no quería que me anexaran, ¿no? Pero, pero pasó hoy, ¿no? Y allá adentro, pues, aprendí cosas nuevas, ¿no? De hecho, hasta me quise escapar del anexo. Entonces, ¿tú cómo tomas eso? En esa forma de que, güey, ya, el anexo. Pues, al principio, yo dije, verga, ¿qué hago aquí con todos esos teporochos y quién sabe qué verga, no? Pero, cuando vi allá de que, este, he hecho humildad y sea otra persona, tu ego y eso, y entonces dije, ah, entonces necesito ser una persona normal Y desde aquí agarras una base para que todo lo que aprendes en el anexo, lo que es humildad, lo que es, este, callar a tu ego, porque tu ego es lo que ahorita está hablando por ti Tu ego es lo que te hace ser una persona envidiosa, una persona, un poco mala persona, ¿no? Lo que verdaderamente está en ti es, este, fuera del ego. Tú debes de callar a tu ego. Entonces, eso lo aprendí en el anexo En el anexo y, pues, aprendí varias cosas de ahí que ahorita son como que una base para que no vuelva a caer a tocar fondo otra vez ¿Y qué tiempo más o menos estuviste en ese pedo? Como, ah, la verdad, como tres meses ¿Tres meses? Cerrado, con chanclas y comía soya y caldo de oso y tanta mamada fea ¿Qué pedo? ¿Cómo está ahí ese pedo? Está feo porque era, la neta, yo estaba en un cuarto como de, nada más grande, como de unos tres Como seis metros por seis metros, ¿no? Sí, sí Ahí comías, ahí te bañabas, ahí todo, dormías Y no tiene ventanas, no veía, no vi la luz del día en tres meses Salí así como color cuija, así blanco, blanco, blanco Yo soy, yo soy el chile, yo soy color mole Pero salí blanco, la neta Sí, porque no te pegaba el sol, ¿no? Exacto, y así yo salí realizado Como estar en la cárcel, ¿no? Ah, en la cárcel creo que todavía vas a hacer ejercicio en el patiecito, ¿no? Sí, sí En el anexo, ¿no? Y ya, pues, este, dije, ya voy a sentar la cabeza, ¿no? Pero, pues, ya Pero supongo que fue un, fue una etapa muy dura porque en el transcurso que tú estabas ahí encerrado Supongo que fue, güey, de que te dio, dijeras tú, la, la cruda moral, ¿no? Ah, sí, de hecho, algo pasó chido porque, no, yo, yo siento que fui el único que lo noté Antes de que me metieran al anexo, este, yo, yo siempre he sido así de que Yo aprendí algo estando en Monterrey, ¿no? Juntándome con vatos No, no me crezco ni nada, pero juntándome con, con vatos que ya están arriba, ¿no? Sí, sí Y ese, el mundo de esos vatos es de que, este, estás aquí, ¿no? Estás grabando y todo y a fuerza te metes a YouTube Y estás checando constantemente quién sacó una rola, cuántas vistas tiene, haz de cuenta Si un vato hizo mil vistas en tres días, este, quieren, haz de cuenta, queremos superar eso, ¿no? Los vatos hacían eso, ¿no? De que checaban las rolas y querían ser más Entonces, digo, ese es el ambiente que están generando esos vatos Entonces, pues, eso todavía no lo veo yo Apenas voy para allá y, pues, sí aprendí